Muy buenas tardes a todos los oyentes de Tiempo Compartido, el programa de la Universidad Popular Alejandro Cor, que se transmite por Radio Universidad AM1390. Y estamos en el programa 6 de la temporada 33 de Tiempo Compartido, 33 años en el aire en forma interrumpida. Y el tercer programa virtual vamos a estar dando en estos tiempos de pandemia. Así que bueno, aquí con la conducción de Gabriel Chapunó, de quien les habla, Luis Portelli. Hola Gabriel. ¿Cómo estás Luis? ¿Cómo te va? ¿Cómo anda eso? ¿Cómo vas observando la cosa? Bien, bien, cada vez aprendiendo más en esta forma de hacer radio a distancia y fuera de los estudios y de manera virtual. Con un gran esfuerzo, pero bueno, estamos cumpliendo con nuestros oyentes. Así que bueno, hoy vamos a dar ya paso a nuestro primer bloque de invitados y charlamos, ¿no, Gabriel? Así es Luis. Bueno, sí, un agradecimiento muy grande a la radio por haber hecho los esfuerzos para volver a habilitar esta manera, posiblemente sin estudio, digamos, sin el estudio, pero de poder volver a estar al aire con los oyentes del programa. Así es. Bueno, así que bueno, vamos a dar comienzo al programa. Empezamos a desarrollar el programa del día de la fecha con nuestro invitado, nuestro invitado virtual en esta época de pandemia, que además es columnista de tiempo compartido en temas de derechos de consumidores y usuarios. y como también hemos hablado el año pasado, es el coordinador de los cursos de promotores de derechos del consumidor de la Universidad Popular Alejandro Corte. Estamos hablando de Henry Stenmayer. Buen día, Henry. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo estás, Henry? ¿Cómo te va? Gabriel Chapunao te habla. Bien, ¿cómo estás, Gabriel? ¿Todo bien? Ahí andamos. Bueno, le convocábamos a este programa para empezar a hablar un poco de esta iniciativa que ha tomado a todos juntos y con buena aceptación por parte de la ciudadanía, que es algo que han iniciado una serie de organizaciones sociales para que se declare internet, celulares y cable como servicio público esencial. Como les digo a los oyentes, como ustedes saben, Henry además preside la Asociación de Consumidores y Reputables y es uno de los impulsores de esta campaña nacional que se está lanzando en todo el país. Así que, Henry, un poco contanos a los oyentes de qué se trata esta iniciativa. Bueno, tal cual vos decís, esto es una iniciativa que en un inicio impulsamos consumidores responsables, la Asociación de Usuarios de Internet Internauta y dos agrupaciones políticas que es Progresistas en Red y del Frente Grande. Pero rápidamente, apenas lanzamos esta convocatoria, se sumaron numerosas organizaciones sociales, políticas, económicas, porque está claro que la problemática de pedir la declaración de internet, la televisión por cable y la telefonía celular como servicio público esencial y estratégico, bueno, comprende a todo el mundo, digo, lo sufre los particulares que les cuesta mucho pagar y utilizar estos servicios, o que les cuesta tener acceso a estos servicios, pero también lo sufre la pequeña empresa, lo sufren las asociaciones, los clubes de barrio. Bueno, no tengo dudas y conozco la situación de un PAC, que a veces paga mucho por el servicio y no es tan bueno como se necesita para llevar adelante la tarea en la biblioteca. Entonces, lo que se está pidiendo, a ver, no cabe duda de la importancia de la comunicación digital, de la comunicación de internet habitualmente. En tiempos de emergencia, en tiempos de emergencia sanitaria, de aislamiento social, está claro que estas herramientas, que estos servicios cobran una magnitud mucho mayor. Digo, pensemos que hay chicos que están recibiendo clases, tanto sea en el colegio como en la universidad, clases virtuales. Los alumnos están recibiendo clases a partir de... Los profesores, las maestras, están dando clases a través de este sistema. Entonces, se hace muy necesario, y nosotros queremos sumarle a esta declaración el pedido de una tarifa social. Lo que estamos pidiendo es una tarifa social que implique garantizar el acceso, tener un piso mínimo de megas, de gigas, que te garantice el acceso universal, o sea, que todo el mundo tenga acceso, y que esta tarifa social no salga como habitualmente pasa, de que el Estado no cobre los impuestos, sino que salga de que estas empresas, bueno, producto de su responsabilidad social, producto de su posibilidad económica, dadas las grandes ganancias que obtienen, bueno, dejen de ganar un poco para brindar esta tarifa social. Después, el que necesite una mayor cantidad de gigas, una mayor cantidad, otro servicio, pagará la diferencia. Pero que todos tengan la posibilidad, con una tarifa plana, tener una tarifa social y tener acceso a estos servicios. Me parece que no es un tanto menor, son empresas a las que la actividad, la crisis económica, no la actual, sino la de hace, de los últimos cuatro años por lo menos, no les ha afectado. Digo, son empresas que en el medio de la emergencia han estado repartiendo dividendos. Son empresas que han mostrado su insensibilidad total cuando en el medio del aislamiento, en el medio de la emergencia, han aumentado sus tarifas y no han dudado, a pesar del decreto del Poder Ejecutivo, no han dudado en cortar servicios ante la falta de pago. Entonces, bueno, está claro que hace falta una ley que los declara el servicio público, que hace falta una actitud del gobierno más profunda de la que está llevando adelante, pero también hace falta que haya una demostración social, de un acompañamiento social de este tipo de medidas, que es con la suma de las organizaciones políticas, sociales y económicas que están impulsando, pero también con la firma de un petitorio, que la verdad que en pocos días de ponerlo en marcha, ya ha sumado miles de firmas, lo que demuestra la importancia y la necesidad de esta iniciativa. Sí, somos conscientes, tenemos charlado en alguna otra oportunidad en el programa, es un tema que Consumidores Responsables viene planteando hace años, el tema de declarar servicios públicos, de regular por parte del Estado a estas empresas, que como también en alguna otra oportunidad han traído estadísticas de reclamos, son la mayor cantidad de reclamos por parte de los ciudadanos hacia estas empresas. Así que, como, bueno, el CEO de esta página, se habla de la normalidad, creo que es la iniciativa. ¿Dónde, como ciudadanos, también nos podemos nosotros sumar a iniciar esta iniciativa? Bueno, hay una página web, que es www.internetesencial.org, ahí se puede entrar, ahí están las organizaciones que iniciamos esto, pero también las que se han sumado en estos días, está la posibilidad de que distintas organizaciones sigan sumándose, y está la posibilidad de leer los fundamentos, de leer las causas, los motivos por los cuales se impulsa esta idea, y, bueno, poniendo los datos personales, se puede firmar y enviar una firma digital que, como te decía, en pocos días ya ha sumado miles. Y digo, permíteme... Tengo una consulta, Henry. Sí. Esto hace, bueno, como menos que yo lo tengo visto en legislatura, con proyectos, hace como 10 años, de varias organizaciones políticas, que está mezclado, de alguna manera, el tema de considerar como servicio esencial la telefonía móvil, la internet. Esto toma un nuevo relieve, hoy en el momento de cuarentena, cuando el teletrabajo se convierte en un método de resolver algunas cuestiones que hacen a la actividad laboral de los ciudadanos y a la continuidad económica que es tan importante en la consideración del después de la cuarentena. Yo, en lo personal, me toca el problema del teletrabajo de los abogados, ¿no? Que muchos judiciales lo que plantean es que en su casa no tienen internet, que no tienen equipamiento, que esto los tomó a todos de sorpresa. Entonces, pienso que como un ladrillo muy importante, la internet esencial que ustedes están proponiendo es muy relevante para considerar también el después de la pandemia o el después de la cuarentena, digamos. Sí, sí, por eso digo, la cuarentena ha mostrado, si querés, o el aislamiento ha mostrado la importancia porque de repente tuvimos cientos de maestras y maestros, profesoras y profesores que empezaron a tener que dar clases de otra forma, que algunos venían tal vez profundizando o estudiando el tema y otros directamente han empezado a indagar ahora. y ahí necesitas fundamentalmente una buena conexión, un buen servicio, que no se corte y todas estas cuestiones que habitualmente, como bien decía Luis recién, son motivos de muchos reclamos. Cualquiera de estas empresas está siempre entre los primeros puestos de los reclamos. y algo muy importante a la hora de por qué declarar servicio público, porque algunos dicen, bueno, no hace falta o son empresas que alcanzan con que sean de interés público, no, declarar servicio público implica que el Estado adquiere la potestad tarifaria que hoy no tiene, ¿qué significa esto? Es muy importante lo técnico que estás comentando, es muy importante lo técnico que estás comentando en términos jurídicos. Claro, porque digo, hoy estas empresas no tienen otra obligación que avisarte, antes era dos meses, dos meses antes, ahora desde hace un año y medio con que te avisen un mes antes ya pueden aumentar cuando quieren, no hay audiencia pública, no hay autorización del ente regulador, no hay otro requisito para aumentar las tarifas que decidiera aumentar. Vos sabés que habitualmente pasa que aumenta una de las empresas de celular y a los pocos días o al otro mes aumentan las otras en una clásica cartelización que van generando los mismos costos, los mismos, digamos, que son justamente el problema de cómo funcionan estas empresas. En mi opinión, yo no sé si la gente es consciente de que esto sucede porque internet y telefonía móvil no son servicio público. Es decir, la luz eléctrica, el gas, el agua son servicios públicos y porque son servicios públicos tienen una regulación específica por el Estado que entre otras potestades habilita al Estado a regular las tarifas y a regular algunas condiciones de la provisión del servicio y audiencias públicas. Esto no sucede en la internet y en teléfono móvil pero ustedes están reclamando esto. Que se incorpore en el abanico. Claro, te agrego a lo que vos decías. Declararlo por ley servicio público implica además la existencia de un marco regulatorio. Implica además que los derechos que las y los usuarios tenemos a la hora de utilizar uno de estos servicios estén claramente especificados y ya no queda voluntad del funcionario si dicta o no una resolución. Hay un ejemplo muy claro. La telefonía celular hasta hace dos años se regía por un estatuto del cliente así, cliente, no usuario. Digo, hay una diferencia entre ser cliente que sos un número de cliente y ser un usuario que implica que tenés derecho reconocido por la constitución y las leyes. Era del año 97 ese estatuto del cliente. Era de la época menemista. Digamos, era de la época de los inicios de la telefonía celular. Convengamos que en el año 97 la telefonía celular que era muy incipiente eran aquellos aparatos que con suerte bueno, algunos dicen que hablabas mejor que ahora que tenían más posibilidad de comunicarte que ahora pero no tenían ni máquina de foto ni internet ni whatsapp ni ninguno de las enorme cantidad de servicios además extra que las empresas pueden incorporarte quieras o no y cobrarte en ese tiempo en ese tiempo era característico de los yuppies en Puerto Madero hoy son masivos y son sentidos como necesarios por la población No, no yo creo que por eso te digo que hoy y me parece que por eso insisto en la idea el aislamiento la cuarentena nos ha mostrado la importancia de todos estos servicios yo me daba el ejemplo de dar y recibir educación digamos de dar y recibir clases pero convengamos la situación de entretenimiento la situación de comunicación y evitar el aislamiento de los adultos mayores hay un montón de cuestiones por las cuales la importancia y la necesidad de estar comunicados entonces la posibilidad que el Estado tenga potestad tarifaria es muy importante pero también la posibilidad de una regulación mucho más clara y mucho más concreta y una defensa mucho mayor de los derechos de las y los usuarios esto me parece es fundamental para que justamente estas empresas que tienen una tendencia a hacer lo que quieren a escuchar poco a los usuarios a no atender los reclamos de las personas que tienen el servicio bueno con la declaración de servicio público estratégico y esencial estaríamos dándole toda esta variante y una posibilidad de mayor injerencia del Estado a la hora de la regulación ahora te voy a hacer una salvedad con una preocupación que es muy común en muchos países del mundo porque esto hace varios años que en Estados Unidos ya está declarado servicio público la internet en muchos en muchos lugares la discusión se profundiza y se habla de internet como derecho humano porque viene de la mano del derecho de la comunicación de la libertad de expresión hoy porque tiene que ver con la posibilidad de comunicarse ya porque se ha metido tan hondo en la estructura digamos de la sociedad y sin embargo esto tiene esta otra faceta que no es la económica solamente sino la internet como servicio público a veces te lleva a la otra discusión que es la de la neutralidad de la red que tiene que ver con el contenido es decir el Estado regulando el por un lado lo económico pero que no regule la libertad del contenido es decir es un servicio público sí entonces regulamos lo económico sí pero la libertad del contenido tiene que quedar salvaguardada por la constitución nacional eso no tengo dudas Gabriel que es y debe ser así el Estado regula lo económico y regula la prestación del servicio o sea que el servicio sea como todo servicio público tenga la característica de universal o sea que todos tengan la posibilidad de acceder la característica de continuidad o sea que vos recibís el servicio permanentemente y no un día sí y un día no digamos justamente un servicio de calidad todas estas cuestiones necesarias para que sea servicio público el Estado regula hasta ahí después los contenidos la libertad digamos es más nosotros en los fundamentos hablamos de libertad de expresión de libertad de comunicación que tiene que ver con esa posibilidad como ciudadanos como usuarios como consumidores la posibilidad de utilizar el servicio de acceder al servicio y esto que vos decís del tema de considerar los derechos humanos además del derecho a la comunicación hay un concepto del derecho a la vivienda digna que ya no solo en Argentina con algunos fallos de la corte sino en los distintos pactos internacionales el tema de que la vivienda digna ya no es cuatro paredes y un techo y puertas y ventanas bueno tiene que ver con todo lo que hace a disfrutar de la vivienda digna del medio ambiente del tema de la comunicación del tema de los servicios como agua luz todo eso también tiene que ver con fortalecer este concepto de servicio público y este concepto de servicios como derecho ¿no? digamos entonces ahí es donde estamos queriendo profundizar y esto me parece que también es el primer paso plantear la discusión política la discusión en la sociedad con la firma de todo aquel que quiera apoyar esta idea con la discusión digo ya hay varios proyectos por ejemplo en la Cámara de Diputados ya hay varios proyectos y cuando vos mirás el abanico de diputados ideológico de los diputados que presentan los proyectos son de los distintos grupos políticos digo está la diputada Liliana Schwin que era del Frente Renovador o sea que hoy está con el gobierno hay un proyecto del diputado nacional socialista Esteves de Santa Fe hay un proyecto de un diputado apellido Rego que es de Juntos por el Cambio hay otro proyecto no recuerdo el apellido de un diputado que interista digamos me parece que si querés la cuarentena la situación de emergencia ha generado la necesidad que bueno hasta hace un tiempo no se veía lo más cerca que estuvimos en el caso de la telefonía celular de declarado servicio público fue en el 2011 se había logrado unificar un proyecto del senador Justiniani con un proyecto de una senadora del Frente para la Victoria que a ese en ese momento en el 2011 entonces se fue como intendenta de creo que la ciudad de Concordia y se había acordado un proyecto pero volvieron a ganar las las empresas hicieron un fuerte lobby en aquel momento por ejemplo Claro dijo que si se declaraba servicio público se iba del país bueno y nunca se logró declarar servicio público pues está claro que además de la regulación está la regulación de los derechos está la regulación de nuestros derechos como usuarios que podríamos defender mucho mejor como siempre Henry cada vez que estás en el programa aprendemos un montón de cuestiones de fondo de derecho como cada uno de los que estamos dando en UPA que coordenás vos realmente es un gusto escucharte y hablar de estas cosas en estos momentos para reflexionar quiero repetir para terminar ya la entrevista cada uno puede firmar acompañar esta campaña este proyecto para declarar servicio esencial estratégico y por una tarifa social ya sea en lo que es internet y cable y celulares tienen que entrar a la web a internet esencial todo junto internet esencial punto or y ahí es una página muy bien armada y van a poder firmar el petitorio para acompañar esta iniciativa es la página web en donde además hay algunos algunos contenidos que tienen que ver con la explicación de la propuesta que están haciendo ¿no? efectivamente ahí están todos los fundamentos y el formulario para firmar te dejo bueno el último minuto para reflexionar de Henry sobre sobre este momento que estamos atravesando y bueno ya después te volveremos a llamar para hablar de otros temas que también involucran la pandemia con este tema simplemente repetir lo que dijiste vos todo aquel que le parezca importante que entre y firme y si Luis repetir algo que a través de las redes producto de que no podemos dar asesoramiento en un pack ni podemos todavía organizar y no pudimos organizar los cursos lo vamos a hacer en forma virtual sin recordarle a la gente que hay que quedarse en casa que hay que cuidarse que hay que hacer el aislamiento pero que no significa que perdamos nuestros derechos como usuarios y como consumidores y que por eso nosotros decimos hicimos una campaña que es quedate en casa pero defendés tus derechos y esto implica que hay un montón de cuestiones que se han visto y podríamos hacer varios programas charlando de esto esto implica que si compramos algo online y no nos lo entregaron reclamemos que hay lugares para reclamar hay lugares para asesorarse hay lugares para buscar la manera de defender los derechos nosotros de tal siempre estamos nos ofrecemos a través de nuestras redes a través de nuestra posibilidad de acompañar pero que la gente no sienta que por la cuarentena o por tener que quedarse en casa no se puede defender hay que quedarse en casa pero hay que seguir defendiendo nuestros derechos bueno muchas gracias Henry hablamos con Henry de Mayer que por la cuarentena no se puede defender